¡Hombre! Vamos a despedir con chicharronazos, estoy muy contento porque somos unos monstruos digitales, ¿no? No, somos unas máquinas, ¿verdad? ¡Máquina de guerra! ¡En cuanto al internet! ¡Estamos destrozando a la competencia en las redes! Es que nada más esas reproducciones en TikTok Colombia, de Tropicana Colombia, de nuestros últimos invitados, por ejemplo, de Julián Román, de Camilo Sánchez y de El Abogado del Río. Entonces, vayan y véanlo, tanto en TikTok como en YouTube, en todas las redes de Tropicana Colombia. Pero traigo precisamente a lo del Abogado del Río, porque se acuerda lo de Mari Méndez, ¿no? Sí, sí, sí. Para el que se perdió la entrevista, él es muy claro y dice, yo no tengo nada contra Mari, no es un tema de censura, pero una cosa es la opinión y otra cosa es la aseveración. Si tú vas a aseverar y tienes las pruebas, pon las pruebas. Si vas a aseverar y no tienes pruebas, pues te puedes meter con un abogado. ¿Qué era lo que había dicho Mari? Mari había aseverado que había un problema de quiebra de James Rodríguez y él es el representante del grupo salvaje de los restaurantes de James Rodríguez. Jordi Parra. Pero no le está diciendo, deje de trabajar en la red, ¿no? Simplemente pues rectifique o diga que opinó y ya, simple, no es una amenaza. Sí, señor. Eso fue lo que dijo el abogado del río aquí en esta mesa de Tropicana. Sí, me acuerdo. Pero pues Mari no va, no solamente de ese, sino de todos los temas, pues va a seguir hablando. El siguiente encontronazo de Mari es con Enel Codenza. ¡Ay, eh! ¡No! ¿Pero qué le está pasando? ¡Ah, Mari no, no! Enel Codenza. ¿No han solucionado lo de... Lo de James y ahora lo viene con él. ¿Qué pasó? Ah, déjela también. Dice, señores Enel, no tuve celebración navideña en mi apartamento. No tuve árbol de Navidad con luces eléctricas. De hecho, salí de vacaciones, lo que indicaría que podría llegarme la cuenta de electricidad igual o menor de lo habitual, pero sorpresa, me llegó con un incremento, dice que sería como el 30%. Así le pasó a mi cuñada, llegó más caro y no estaba. Algo que lo justifique, ahora, supuestamente Enel Codenza había dicho que sí iban a haber unos incrementos en enero. Sí, ajá. ¡Ay, pero 30% y yo no me quiero! Y pues Mari no se nota que vive en un apartamento de uno por uno con un bombillo. No, no. Entonces, ¿ese 30% será 30% sobre qué? Uy, y cómo duele el bolsín. Sobre 300 mil pesos. Uy, Dios mío. No, por bajito. En él, ya le respondió. Claro que estos son como que esos mensajes como medio... Robóticos. ...bots, ¿no? Ajá. Nos interesa conocer el detalle de la situación que mencionas. Ajá. Atenderemos tu solicitud desde nuestra cuenta de servicio y te invitamos a hacer clic acá. Por favor, síguenos y escríbenos por mensaje interno. Entonces, el siguiente... Él dijo gracias y volvieron y le enviaron el mensaje. Te invitamos a... Además, usted no ha visto que la gente en esos hilos se va sumando a la conversación. De hecho, inventando casos y el robot sigue respondiendo. Sigue en la misma. Te invitamos a hacer... Ustedes son unos desgraciados. Te invitamos a hacer... Que se callen. Te invitamos a hacer... Bueno, vamos a ver qué va a pasar entonces con Enel y con Mari. Mari, tranquila. No te preocupes. Sí, sí. Mira, Mari. Segundo chicharronazo. En Tropicana con el Chancho. Marta Isabel Bolaño. Papu Puchurra. Papu Puchurra. Que vive en Cali, que es hermosa, que también pasa por esta mesa. Que baila salsa, uy. Que baila salsa. Ahí azotamos baldosas. Exacto, que dice que... Está muy bien la naraca, ¿sabe? Uy, ella sabe esto. El cencerro. ¿El cencerro? ¿Qué está quemando? No, el cencerro es una vaina... Un instrumento. Un instrumento. Sí, es una campana. Una campana, ¿no? Así le llaman. Y la clave. La campana. Bueno, pues invitó a un medio digital a que fuera a su casa a conocerla en Cali. Y entre la sala y el comedor hay algo que no es tan común. De hecho, yo en mi vida lo había visto. ¿Qué cree que puede ser ese habitamento que ella mandó instalar entre sala y comedor? ¿Aditamento? Algo. Una vaina que yo no... La tendría en mi cuarto, pero no en la sala. No sé, un televisor. ¿Un televisor? ¿Una orquesta? ¿Una orquesta? ¿Una cama? Casi. ¿Una cama colgada? Pero casi. ¡Una maca! ¡Una maca! Pero entre la sala y el comedor. Sí, como extraño. R la mandaría porque él sale a dormir de aquí. Bueno, yo me imagino que Marta vive sola, pero imagínese eso en familia. Los pelados pasando de la sala para el comedor y tirándolo a usted ahí de la maca. No le dejarían dormir. Entonces la gente obviamente escribe que le parece muy curioso que ese habitamento no esté, no sé, en el patio o en su cuarto. Y que lo haya metido ahí. Pero es que ella, como buena caleña, dije, no, es que a mí me... Cuando me da, pues ya, después del borrón. A mí me da la calor, ¿me entiendes? Me da la calor, ¿me entiendes? Me llego a tirar, ¿oís? Me llego a tirar y ahí me quedo... Bueno, la señorita Marta Isabel Bolaños y su hamaca. Y cierro con esto. ¿Qué pasó? Yo pensé que este agarrón ya había acabado, pero parece que le siguen y le siguen echando gasolina. Luisa Alberto Posada. Luisa Alberto. Versus Jason Jiménez. ¡Ay, no pasa! Pero no es ninguno de los dos tirándose, sino quien echa gasolina es Nelson Gómez, hermano de Darío Gómez. ¿El de la cantina? No, Hernán es el de la cantina, Nelson es otro. Pero también... Él fue el que escribió la cantina. Nelson es el de la canción, una canción muy famosa de Nelson, es Celoso. Pero no es el de la cantina, es otro, hermano de Darío Gómez, y él pone este picante, esta gasolina. A ver, señor Luisa Alberto Posada, usted no es el rey de nada. O sea, es uno de los... Por defender al hermano. Por defender, como si él creyera que es el rey de la música popular o el rey del despecho. Es Darío Gómez. Es Darío Gómez, entonces dice, pues rey solo hay uno. Claro, murió, pero usted no tiene ese trono. De hecho, para que nazca un rey de la música popular van a pasar 100 años, dice él. Lo que no quiere decir que no respete su carrera. O sea, pues obvio, Luis Alberto, respeto su carrera. El otro era el despecho. Pero usted no es el rey del despecho y, por lo tanto, no debería tomarse como atribuciones compelados que están surgiendo. O sea, su mensaje es defendiendo a Jason Jiménez. Dice, su carrera tiene un mérito, obvio, él también pues igual tiene que respetar. Pero señor Luis Alberto, usted no es el rey y no se tome esas atribuciones, aunque usted sea pues el papá de los pollitos y tenga una carrera. Pero usted rey no es. Rey era Darío Gómez. Eso dice Nelson, ¿no? Sí, eso dice el hermano para defender a... Para defender a Jason Jiménez y, obvio, me imagino un poco que la memoria del hermano. Ahí están los chicharronazos, Luchito. Muy buenos, muy buenos. Muy buenos los chicharronazos del chancho para irnos, porque ya viene una combinación bacana. Luchito, resuma. Luchito, Darío Gómez y Adriana. Bueno, no. No, Darío ya no está en este piano. Pero la música sí. Sí, la música sigue sonando. Es más, había un niño que era muy fanático. Se le metió un pelito. Se me metió el humo. Se me metió el humo. Una chira. Espérame, yo le ayudo, yo le ayudo. Tenga, Luchito. Ay, gracias. Agüita para mi gente. Chupe, chupe aquí. Uy, Dios mío. Había un niño que era muy fanático, Darío Gómez, y solo tenía como dos añitos. Apenas empezaba a decir palabras. Mientras tomaba seno de su progenitora, él cantaba música. Darío, y ahí mientras intentaba que le saliera leche materna. ¿Niño? ¿Niño, bebé? Sí, sí, cantaba. Vea, pues. Y el chino emberracado porque no le salía leche. Y le pegaba al seno. Le pegaba al seno. Hasta que la mamá en una finca así cafetera dijo, chino, y la madre. Pero el chino re fanático, Darío, entre comillas, todas esas cosas las cantaba el niño. Tirana. Y el chino, y no le salía leche. Entonces, Darío Gómez, la señora, le pasó al otro. Me vine corriendo para ver el remate del chiste. Ay, gracias, Otica, por la confianza. Antes del remate, hoy un millonazo de tropicanos. No, no, pero le toca. Y entonces la señora cuando le salía leche en el seno derecho al bebé fanático, Darío Gómez, lo pasó al otro seno. Sí. Y el chuchun. Ay, ahí sí le jalió hartísima leche. Y el niño fanático, Darío Gómez, miró al otro seno y le dijo, lo que usted no me dio. Me lo ha dado la otra.